Bien pues, bienvenidos a Memorandum, un espacio que como ustedes saben está dedicado pues a la revisión de artículos científicos. En muchas ocasiones también revisamos editoriales, artículos de opinión, como siempre tienen que ver con nuestra especialidad con la radiología. Algunas veces, muchas de ellas quizá, no son artículos que vengan específicamente en las revistas de radiología, sino en otras revistas de medicina y que creo que serán interesantes para nuestra especialidad. Fíjense que hoy estoy muy emocionado porque, bueno, más o menos ya vamos a llegar como a los 100 episodios. Gracias a ustedes, a todas sus sugerencias, a sus comentarios, pues una de las cosas que me sugirieron bastante fue la posibilidad de hacer esto un poco más interactivo y de entrevistar pues a las personas que están realmente haciendo esa ciencia, esos artículos de los que estamos platicando y eso es lo que podría yo llamar como la segunda temporada. Y fíjense que ahorita me encuentro en el, en el, en el, pues, ¿cómo les diría? En el Congreso, ¿sí? En todo este contexto del Congreso, del 30 Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, aquí en Monterrey, y la verdad de las cosas es que no pude encontrar una mejor forma de iniciar esta segunda temporada de Memorandum que con un gran y excelente amigo que es el Dr. Ruiz Matín Juan Matín. Los que obviamente están viendo el YouTube, pues van a ver la entrevista, todos los demás. Ustedes, les quiero decir que los que entren por Spotify, Spotify también lo voy a estar transmitiendo en podcast y en video, ahora lo acepta, los de las otras plataformas, pues estará exclusivamente en audio, ¿ok? Bien, pues fíjense que les quiero comentar que la idea de platicar con ustedes hoy, como lo van a ver, lo vieron en el título del podcast, es sobre la inteligencia artificial y su papel, su impacto en la radiología en nuestra especialidad. Y por eso le pedí al Dr. Luis Martín Juan Matín, él es médico radiólogo, es de la Universidad de Valencia, España, tiene un currículum, bueno, los que van a verlo son como dos páginas o más, entonces no lo voy a leer todo, aunque toda la descripción como siempre se los voy a poner en la parte de abajo, ya sea de YouTube o del podcast. Pero déjenme decirle que él es facultativo y jefe del servicio de la sección de resonancia magnética del Hospital Universitario Dr. Peser. Luis también es jefe del servicio de radiología del Hospital de Quirón de Valencia, jefe del servicio de radiología y director del área clínica de imagen médica del Hospital Universitario Politécnico La Fe, coordinador de radiología de la Universidad Católica de Valencia y profesor titular responsable de la radiología universitaria ahí en Valencia. Él, pues ha recibido honoris causas de otras sociedades, es expresidente de la CERAM, de la Sociedad Española de Radiología, y él, fíjese que es el editor de la revista Insights into Imaging. Ustedes recuerdan, yo en el podcast probablemente hemos platicado tres o cuatro artículos de esa revista, entonces, bueno, pues Luis es el editor. Luis, muchísimas gracias por aceptarte, como te estás dando cuenta, eres el primero que inicia una nueva temporada, entonces realmente me siento muy honrado de que estés aquí y hayas aceptado esta invitación. Pero bien, yo quería que platicáramos con él, porque Luis es un experto, de hecho aquí en el Congreso nos dio varias pláticas con respecto a eso, sobre la inteligencia artificial. Y yo te, como radiólogo, yo te preguntaría, Luis, ¿cuál es tu interpretación de la inteligencia artificial o el papel de la inteligencia artificial en la radiología? Bueno, primero, la satisfacción es mía de estar contigo. Gracias. A una satisfacción también de estar con todos vosotros y estoy enormemente satisfecho de inaugurar estas nuevas entrevistas, compartir opiniones, porque de alguna forma nadie tiene la llave de qué es lo que va a suceder y yo creo que la mejor forma tal vez de aproximarnos al futuro es ver el presente. Lo que estamos haciendo ahora, tal vez algo de ello se quede para lo que se haga en los próximos años. A mi interpretación, como me preguntas, sobre la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial probablemente, ¿no?, la mejor definición sea la capacidad que tienen los ordenadores de generar conocimiento. Entiendo que inteligencia es predecir el futuro. De hecho, cuanto más inteligencia tenemos, mejor predecimos ese futuro y más nos permite acomodarnos, ajustarnos y modificar el presente para que nuestro futuro sea de éxito. Sí, de hecho, hay un libro, por ejemplo, que alguna vez les comenté también, que leí que se llama, de inteligencia artificial, se llama Predictive Machines. O sea, lo que realmente hacen las máquinas es predecir. Cuando tú le preguntas a Siri, le preguntas a Alexa, ¿cuál es el tiempo? Ella está asumiendo que le estás preguntando el tiempo, que si va a llover, etc. Pero si tú le puedes decir cuál es el tiempo en el que se descubrió algo, entonces las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque es básicamente la idea de ir prediciendo esas cosas. Sí, en esa predicción, que me parece muy importante, por poner en contexto también cómo ha evolucionado esta inteligencia artificial, estoy recordando que nosotros empezamos a hacer modelos predictores o clasificadores con inteligencia artificial hace casi 20 años. Y empezamos a hacerlos muy limitados en la información que le dabas a la máquina o al algoritmo, para que te dijera cuál era la naturaleza de una lesión ósea, por ejemplo. Ahora eso ha cambiado enormemente porque las máquinas ya no tienen la limitación en el número de outpues, las entradas que le das los inputs, para poder tener una salida predictora. Y yo creo que ese es el gran paso que han dado los algoritmos de inteligencia artificial para poder conocer más sobre el universo de factores que te influyen en la toma de una decisión, ¿no? Cuanta más información tienes, mejor tal vez es la estimación que vas a hacer. Ese es el gran paso. Definitivo. Ahora, fíjate cómo de alguna manera, digo, esto es un tópico caliente, ¿no? Ahorita prácticamente en todos los congresos de radiología, y supongo que en algunas otras especialidades, aunque radiología es la que más está según lo que... El número de patentes que se están solicitando en Estados Unidos es 400 y feria, la última vez que lo revisé de radiología, contra muy poquitas de otras especialidades. Pero, fíjate cómo la... Me ha tocado así como que platiquen mucho, no, la inteligencia artificial, y como que es alguien así como que viene del más allá y nos va a invadir un día, y como que un día sí y un día no, no sé si me explico, o sea, cuando la verdad es que esto es una situación paulatina, ¿no? Estamos ya inmersos en muchas cosas de inteligencia artificial, en nuestros teléfonos celulares, en la manera como pedimos, las cosas que hacemos ya es algo que va a ir paso a paso, no es una cosa como que un día no lo tenemos y el otro día estamos inmersos, ¿cierto? Ah, cierto, sí. Además, a ver, yo cuando, por ejemplo, ¿no? Me dicen, oye, ¿y la inteligencia artificial podrá cambiar cualquier cosa? Y bueno... Bueno, de hecho será mi pregunta, el siguiente, ¿cómo cambiará la inteligencia artificial nuestra especialidad? Pero igual ya ha cambiado todo, o ha cambiado gran parte, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles tienen algoritmos de inteligencia artificial y todos los vemos como algo muy positivo. Claro. Que los equipos de adquisición de imagen, los tags y las resonancias magnéticas y las ecografías, todos ellos están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para adquirir imágenes que son mejores, con menor ruido, mayor resolución en menos tiempo, de mayor calidad, y nadie se queda en esa mejora. No, no, yo creo que la verdad de las cosas es que prácticamente todo lo estamos utilizando, o sea, si tú entras a tu teléfono y le preguntas, dame las fotos, es que no me acuerdo cuándo fui al congreso de no sé dónde, solo con la localización, te da todo, si le preguntas, dame las fotos de mi nieta, de mi esposa, entonces también te pregunta que si esta persona es igual que la otra, le dices que sí, cosas por el estilo, ¿no? Todo eso creo que lo vemos bien. Y lo mismo puede aplicarse a la radiología, ¿sí? Yo veo como que esto, le he hecho una práctica que tengo mañana, pero nos va más a empoderar que a emproblemar, ¿cierto? Sí, a ver, mi opinión es que sí. Yo creo que hay dos grandes mundos, ¿no?, con la inteligencia artificial. Por un lado, está la inteligencia artificial, que nos es una herramienta, ¿no?, que utilizamos y que nos facilita nuestro trabajo diario. Por ejemplo, en la gestión de un servicio, si yo dispusiera de inteligencia artificial para poder citar mejor a los pacientes o para seleccionar mejor los protocolos de estudio para cada enfermedad, o si tuviera inteligencia artificial para que los informes radiológicos se transcribieran a bases de datos que luego pudiera yo buscar. Buscar, claro. Bueno, pues todo eso, bienvenidos. Es decir, en todo lo que sean herramientas de apoyo. Yo creo que también, además de herramientas de apoyo, la inteligencia artificial acabará subiendo el nivel de apoyo. Y cada vez tendremos preinformes ya hechos, áreas que se iluminarán para dirigir tu atención a donde está la lesión, informaciones que ahora no podemos apreciar y que gracias a la inteligencia artificial nos alertarán sobre comportamientos, las lesiones, los tumores, la degeneración, el estado. Bueno, pues yo creo que todo ese aumento en calidad diagnóstica, algunos lo pueden percibir como que cada vez vamos a ser menos relevantes y otros lo percibimos como que cada vez vamos a ser mucho más importantes en las tomas de decisiones frente al paciente. Bueno, yo sí lo veo, lo he comentado en varias ocasiones, yo vislumro al radiólogo como un data scientist, como un científico de datos, en donde tenemos que en un momento determinado combinar la información que vamos a tener de la genómica, de toda la información del expediente clínico electrónico, las imágenes, y que de alguna manera podremos jugar ese papel como de jefe de orquesta, o sea, de orquestar lo que puede estar pasando en el sistema de salud. Porque fíjense, de hecho, en muchas situaciones, el radiólogo ya juega ese papel, ¿no Luis? O sea, ahorita, por ejemplo, llega un paciente al hospital con dolor abdominal y de urgencias le habla al cirujano, ¿cierto? Y el cirujano le dice, bueno, mientras llego, vale tomando una tomografía antes de llegar. Y antes de llegar a urgencias, el cirujano llega a rayos X. Y en rayos X llega contigo y te pregunta, oye, ¿cómo sale la radiología, la tomografía, don Juan? Entonces tú ya le dices, bueno, mira, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene lo otro. Ah, entonces no es quirúrgico, no es quirúrgico, no es quirúrgico, y se acabó. Háblenle al de uro, y entonces el de uro llega también y pide un neurotraje, en fin. Entonces creo que en un momento determinado nosotros jugamos un papel muy importante en eso. Sí, no, sin duda. Y incluso más todavía. Yo creo, por ejemplo, ¿no? La medicina que tenemos que aplicar hoy en día es la medicina personalizada a la expresión de una enfermedad en un paciente concreto que se va a beneficiar de un tratamiento. Todos los tratamientos sirven para todos los pacientes que tengan una misma enfermedad hace, ¿no? Que tengas un 20% que no responde o un 30% que desarrolla complicaciones, ¿no? Yo creo que el papel de los radiólogos, y sí que me parece importante resaltarlo, es que somos una especialidad clínica que tenemos mucho control tecnológico. La tecnología está con nosotros. Lo que está cambiando en sanidad no es entender los síntomas o esperar a la clínica que aparezca. Estamos en medicina presintomática, estamos en medicina con fases muy iniciales de la enfermedad. Queremos aproximarnos al Alzheimer cuando el paciente tiene un deterioro cognitivo inicial, cuando de vez en cuando se le olvida un nombre, no cuando no recuerda el nombre de su madre, porque entonces hemos llegado ya tarde. Bueno, pues en esa medicina presintomática, de precisión, creo que la imagen es imprescindible porque es la que alerta, ¿no? Y no solo eso, lo hacemos desde luego basadas en equipos que cada vez nos dan más información funcional, anatómica, estructural, biológica y donde las soluciones de inteligencia artificial pueden hacer que esa información esté más ajustada a lo que le va a suceder al paciente. Y además, ¿no? Al radiólogo le da tiempo para integrar esa información que tiene con, desde luego, el laboratorio... Claro, esa palabra es fundamental, integración. Igual que te decía como orquestar para integrar, creo que puede ser. Sí, integrar, es que creo que deberíamos de ser de verdad los que controlarán el proceso diagnóstico y muchas veces terapéutico integrando esa información. Sí, yo creo que... Y dijiste otra cosa ahí entrevelada, pero muy importante. Yo creo que, lo he comentado también, allá por el 72 cuando Hounskill hizo lo del TAC y todo esto, que la verdad es que lo vimos como un breakthrough así morfológico, yo creo que una de las partes fundamentales que hizo fue la cuantificación, o sea, el hecho de que le puso números a las imágenes, un cero y uno si tú quieres, que podrá cambiar ahorita con la computación cuántica y todo lo demás, pero finalmente eso hace que el campo, ese fabuloso del cual tú eres experto, que es de la radiónica, pues nos demos cuenta de que hay mucha información, ahorita tú lo decías así, hay mucha información en las imágenes que la verdad de las cosas es que nuestro device, nuestro dispositivo que tenemos, pues también está limitado, entonces sí necesitamos ayuda de la inteligencia artificial porque ya está muy demostrado, claro, no está generalizado, ese es uno de los puntos de la inteligencia artificial, pero está demostrado que si tú le das esa información, o sea, de un PET, por ejemplo, la inteligencia artificial y el algoritmo, tú puedes decir, sabes que este paciente es muy probable que tenga este tipo de tumor y que vaya a responder de esta manera, o sea, incluso predecir la respuesta terapéutica. Sí, yo creo que la inteligencia artificial va por pasos, es decir, primero nos está ayudando ahora a procesos concretos, por ejemplo, podemos aplicar radiónica profunda para ver si un tumor de páncreas va a invadir el vaso que tiene al lado, aunque el radiólogo vea que hay un espacio graso que lo separa y lo da como libre, y eso disminuirá el número de cirugías mal planteadas. Pero eso es una inteligencia artificial corta, es una pregunta muy concreta que te responde a la idea. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Qué es lo que ahora estamos haciendo? Pero estoy seguro que conforme vayamos teniendo más y más y más conocimiento y desarrollos podremos llegar a esa inteligencia artificial más amplia o más genérica que ella misma ya incluya datos de laboratorio porque en el CEA 19.9 es crítica al páncreas el estado del paciente, y nos haga unas predicciones incorporando la imagen que el radiólogo pueda manejar para dar opinión al paciente. Las opiniones de los pacientes no las van a dar las máquinas, las van a dar las personas porque la biología y la medicina es mucho más compleja, de verdad, que cualquier algoritmo de inteligencia artificial pueda aproximarse. Sí, definitivamente. Con esto que estamos platicando, ¿tú ves realmente así que exista un riesgo para la radiología con la inteligencia artificial? Porque hay una frase que obviamente está muy trillada y seguramente tú la conoces, que la inteligencia artificial no va a desplazar a los radiólogos, pero los radiólogos que manejan la inteligencia artificial sí desplazarán a los que no, etc. A mí esa frase me gusta. Yo sé. A ver, yo creo que hay un riesgo para los radiólogos con la inteligencia artificial de verdad que es no tomársela en serie. Yo creo que nos está cambiando hoy muchos de los procesos que hacemos, hay muchas mejoras en la calidad de la información que la radiología provee, que las vamos a hacer a través de inteligencia artificial y negarnos a esa ventaja competitiva sería un claro error profesional. Es como los radiólogos que hace años decían yo no confío en la ecografía, no la voy a hacer, o yo no quiero saber nada de la resonancia porque creo que esa técnica igual no se va a desarrollar. O yo la imagen molecular del pé no le quiero hacer caso, porque al final, bueno, pues como no abramos, ¿no?, nuestro superior es ese riesgo. Si el radiólogo decide que la inteligencia artificial es algo inherente a su práctica y que le va a dar no solo ventajas competitivas sino información privilegiada para beneficio del paciente y que hacerlo bien va a diferenciar los grandes centros de los centros mediocres, bueno, pues si el radiólogo considera todo eso en beneficio propio, yo el éxito creo que lo tiene garantizado. Si no lo hace, sí que tiene un riesgo de cada vez ser menos relevante en todo lo que está sucediendo. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo, el riesgo es por la ausencia, no por la presencia. Eso es cierto. O sea, si no la tenemos mal. Exacto. O sea, no es por tenerla, es por no tenerla. Entonces... Desafortunados aquellos que no quieran utilizar la inteligencia artificial porque no triunfarán en la inteligencia artificial. Yo creo que yo eso... Sí, estoy convencido de eso, pero aquí con esto también, Luis, quería ver ¿qué piensas tú? ¿Cómo vislumbras esto? ¿Por qué? No podemos negar que esto está dividiendo, ampliando una brecha en varios aspectos. Te voy a poner, por ejemplo, alguna vez lo he platicado también, cuando yo empecé en radiología, si tú veías la tabla de contenido del radiología, por ejemplo, y yo iba con mi profesor, yo residente de primer año, mi profesor le decía digo, doctor, ¿me puedes explicar qué es el doble contraste, qué es tuberculosis, manifestaciones radiológicas del cáncer del pulmón? Tranquilamente, mi profesor me lo explicaba. Si yo ahorita voy con la tabla de contenido de radiología o un residente mío llega y me pregunta, probablemente no entiendo ni el título. Ya no digo lo que viene en el artículo. Y lo mismo puede pasar con otras áreas de la medicina, claro. Esa es una parte, ¿no? O sea, porque esto cada vez está empujando más y hay muchas cosas tecnológicas y muchas cosas, obviamente, de lo que estamos platicando de inteligencia artificial. Pero la otra es esa brecha que tiene que ver con la parte social, con la parte económica. ¿Cómo ves eso en los diferentes países y dentro de un país también? Los diferentes tipos de medicina, la medicina privada, la medicina socializada, cuando está a cargo del gobierno. O sea, ¿cómo ves tú esta parte? Bueno, yo creo que es una parte que a mí me parece que las soluciones informáticas o computacionales son mucho más baratas que las grandes máquinas, ¿no? Yo creo que es más caro un robot quirúrgico que una solución de inteligencia artificial para diagnosticar tuberculosis en África. Claro. En África, por ejemplo, no hay radiólogos afines. Hay muchos países que tienen dos radiólogos o tres. La inteligencia artificial, lo único que puede hacer allí es todas las radiografías de todas las que se hagan en motocicletas portátiles que van por los campamentos haciendo. Se interpreten y no haya tuberculosis no diagnosticada y puedas empezar tratamiento. Yo creo que es una excelente oportunidad para disminuir brechas. Es cierto que habrán centros más tecnológicos con más poder adquisitivo y centros con menos, pero yo creo que esas diferencias se dan asociadas a la protonterapia, por ejemplo, y no a que para la ecografía, el TAR, la resonancia, la radiografía, o para la integración de todo ello con análisis de sangre moleculares puedan los radiólogos hacerme con su trabajo y tener más tiempo además para estar en los comités donde se discute lo que pasa con el paciente. Y para hablar con el paciente, yo creo que es muy importante, ese es otro capítulo que algún día platicaremos, la visibilidad del radiólogo y cómo involucrarnos cada vez más con los pacientes y con los clínicos. O sea, definitivamente que es una... Ese tiempo lo necesitamos porque la gran queja que tenemos los radiólogos yo creo que más que justificada es la sobrecarga de trabajo. Y además el síndrome de la persona quemada, ¿no? El pérdida que está ahí trabajando todo el día. Bueno, necesitamos que nos ayuden de verdad con ello. Necesitamos facilidades para que tengamos tiempo disponible para hacer investigación, para leer artículos, para estar en los comités, para hablar con los pacientes, para hablar con los gestores, para hablar con los tibujanos. Y ese entorno clínico que los radiólogos muchas veces no cultivamos lo suficiente porque no tenemos tiempo es el que preveo que estas herramientas de inteligencia artificial que son mucho más democratizables que otras como el aeropogos, el quirófano o la prototerapia, nos va a permitir que el desarrollo sea más homogéneo que el reloj. Esa parte es muy importante. Luis se ha representado a la European Society of Radiology en el European Council for Health Research. Entonces, es lo que tú dices, es esa parte de que nosotros debemos involucrarnos también, primero ser más visibles ante los pacientes, ante el público, pero también en la toma de decisiones, en la manera. Y creo que esto es un área porque, digo, lo vemos en Petit, como tú dijiste ahorita, ¿quién maneja la tecnología somos nosotros? Si hay un tumor board, si hay una revisión de casos, ¿quién es el que maneja la computadora y pone los casos daicos? El radiólogo, desde cosas muy simples, ¿no? Con esto de la pandemia nos dimos cuenta, o sea, ¿quién manejaba todo de la tele, medicina, tele-radiología? No, era básicamente la interpretación, creo que lo dominamos. Entonces, esa parte, esa ventaja hay que explotarla para estar presentes en esa toma de decisiones. Bueno, yo también lo veo así, Pero es que además me parece que ese es el ejercicio de liderar. Si no lideramos esta disrupción tecnológica, que es la inteligencia artificial, siendo cierto que la mayor parte de patentes ahora están en radiología con inteligencia artificial, que la mayor parte de desarrollos tienen que ver con la imagen en inteligencia artificial o mucho más que con endocrino o con neurología, si no utilizamos esta posición de ventaja que tenemos para liderar el proceso, lo que implicaría es que de verdad no somos lo suficientemente maduros como para entender lo que se nos lo merecemos. Sí, no lo merecemos. Bueno, nosotros mismos seremos responsables de lo que sucede. Bueno, y justamente ahí más o menos va encaminada la siguiente pregunta que es, ¿qué le dirías tú a la gente joven, a los radiólogos, bueno, a los estudiantes, hay estudiantes que nos siguen, estudiantes de medicina, pero sobre todo los residentes, radiólogos jóvenes, ¿cuál sería tu consejo, por así decirlo, tu apáez, en este contexto de la inteligencia artificial y aunado a lo que estás comentando? O sea, en la parte de liderazgo, en la parte de quién debe manejar esto. Sí, yo creo que para llevar bien un coche no hace falta ser mecánico y creo también que para involucrarnos en el mundo de la inteligencia artificial no hace falta saber desarrollar redes convolucionales, complejas, lo que tenemos que hacer de verdad es liderar el proceso. Tenemos que incorporar en nuestros servicios, en nuestro entorno, en nuestro grupo cercano, expertos en algoritmos de inteligencia artificial, en manejo de datos, en construcción de soluciones, ¿no? Y nosotros tenemos que saber cuál es la importancia clínica de lo que estamos haciendo. Porque el radiólogo necesita saber si un gambio de un centímetro de diámetro en su veje corto pegado a una neoplasia de páncreas es tumor adulto. Si eso nos preocupa porque nos equivocamos en un 50% de los casos levantaremos la mano y debemos de dirigir el proceso. Es decir, hay que coger los casos y yo tengo cáncer de páncreas, tengo que seleccionar las imágenes, tengo que ver si es fase arterial o mortal, tengo que ver las diferencias que hay en radiómica cuando modifico la señal, tengo que saber la pregunta clínica que quiero solucionar. Esto no es que venga el informático y que dé una solución para diagnosticar Alzheimer en resonancias de cabeza. Esa es mala política y un mal camino. El camino es construir un grupo de colaboración, hace responsable de él, lideralo, soluciona una pregunta clínica que no esté cubierta, que sea ninguna necesidad, que estamos llenos de ellas, que yo todavía me sorprendo cuando hay radiólogos que piensan que su trabajo es perfecto porque están haciendo lo mismo que hace 10 años y digo, bueno, a ver, venga, quiero decir, tenemos una enorme cantidad de espacio para mejorar, para que lo que hacemos sea mucho más preciso y mucho más fiable y yo creo que debemos de liderar esos grupos. Eso es lo que creo a mí. Consejo al residente es que no se preocupe por, ahora tengo que aprender yo informática, tengo que aprender a desarrollar algoritmos. Sí, eso es la primera pregunta, oye, tengo que aprender a Faito y tengo que aprender a eso. No, 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 por ejemplo, habrá un pequeño grupo que se entremescle, claro, siempre, siempre. No está bien que nos entendamos todos, es decir, que yo, en mi grupo, por ejemplo, que trabajamos con físicos, ingenieros, yo claro que sé los términos y claro que sé los lenguajes igual que ellos saben los nuestros y parte de lo que tiene que hacer un líder es saber gestionar esos desarrollos. Yo al residente lo que le diría es aproximaros de forma muy crítica a lo que hacemos los radiólogos. no todo lo que nos enseñan es la verdad absoluta. Hay mucho espacio de mejorar, identifique a esos espacios y procura utilizar los recursos de tu servicio o los recursos de tu hospital o los recursos de tu universidad. Crea un grupo y empieza con alguna pregunta sencilla que puedas solucionar y entonces te empoderarás del proceso. No aprenderás a liderar, aprenderás a utilizar la inteligencia artificial empezarás a ver las ventajas competitivas que te proporcionan y yo entiendo que empezarás a disfrutar de la radiología. Sí. Fíjate que una de las cosas que quisiera que también compartieras o cuál es tu opinión yo lo que veo es que evidentemente hay una disparidad en muchos centros de formación y demás y hay mucha inquietud por parte de los residentes en involucrarse y uno de los puntos claves de la inteligencia artificial y tú lo expresaste en tu plática es el hecho que prácticamente todas ellas en los primeros años pero todavía se hicieron solamente en un centro con una máquina con características muy particulares que el problema ha sido la reproducibilidad de esos ventajas que tiene cuando la mueves a otra parte la mueves a otra población cuando lo cambias de máquina yo sé que estás trabajando en esa armonización y todo esto pero no sería esto también una manera en que por ejemplo los jóvenes me refiero los que están de residentes que digan bueno si aquel está trabajando por qué no por ejemplo en el caso tuyo pues a lo mejor yo no tengo los 100 casos de cáncer de páncreas pero puedo tener 20 pero también en Guanajuato y también en Panamá y también en Bogotá y también en Santiago y Chile entonces el hecho de que pudiéramos como radiólogos ayudarnos a subir todos juntos ¿cierto? o sea porque habrá quienes tienen la oportunidad y quienes ya están liderando como es tu caso esta situación pero creo que es una oportunidad también para subirnos ¿cierto? bueno esta pregunta no la teníamos prevista pero me apasiona te voy a contar por qué yo creo que colaborar es fundamental todo lo que sea yo conmigo mi espacio mi solución aquí me va bien eso no va nunca a ningún sitio no mejorará ningún proceso afortunadamente nosotros llevamos 10 años trabajando en colaboración cada vez con más centros y más institutos al principio haciendo grandes repositorios centrales de los tumores que estábamos tratando y entendiendo las grandes limitaciones que hay hoy en día para compartir datos para que esos datos además sean comparables entre ellos y para tener a sitios muy diversos enlazados ¿no? bueno lo que quiero compartir con vosotros es que en Europa pero va a ser importante porque se va a extender nos han dado un proyecto que está financiado con 35 millones y medio de euros que tengo la suerte de ser el director científico para crear un espacio es el paso siguiente a ECHEMELION que se llama Cancer Images Europe o EUCAIM que es crear un un laboratorio centralizado de gestión de imágenes sin que las imágenes se vayan de sus sitios y eso es la inteligencia artificial federada donde vamos a tener ya tenemos 79 partners donde lo vamos a abrir a partners de todo el mundo que digan oye yo necesito colaborar pero no sé muy bien con quién pero tengo casos tengo cirugías tengo pacientes tengo tumores tengo enfermedades y la forma además de hacerlo cuidando con todas las métricas de seguridad y privacidad con estos mecanismos de inteligencia federada donde lo que se mueve no es el dato es el algoritmo pero tengo un repositorio virtual que en realidad no existe porque está fragmentado pero que funciona como si existiera y aparte si quieres meter en blockchain y todas esas cosas de hecho está metido está metido para que cuando los algoritmos hacen cosas tengamos tratabilidad de qué es lo que sucede esa es el momento porque tenemos cuatro años para conseguir esta infraestructura de investigación que aunque es europea en origen sin ninguna duda la vamos a abrir y lo ofrezco a todo el mundo de verdad que me manden un correo para ver la forma de hacerlo a todos los que quieran participar y participar solo es tener la capacidad de generar esos datos en tu sitio yo en mi sitio tengo estos 10, 100 o 1000 y para ese estudio que tú estás haciendo y además tengo los datos de la clínica de la productora y además firmamos un acuerdo claro pero mis datos no salen no es un problema legal de abogados donde tiene que firmar todas las entidades esto es mil veces más fácil y es la forma en la que entendemos que disminuimos los dos grandes problemas que nos hemos enfrentado en investigación con imágenes y datos que es privacidad y seguridad nadie quiere ceder datos en general o dicho de otra forma igual el investigador quiere ceder pero el instituto no le deja el hospital no le deja las leyes o el paciente o el paciente si es el paciente bien pero la gran mayoría de veces de verdad es que tienes alguien que la privacidad y seguridad la solventamos con la aproximación federada y luego también la armonización que es queramos o no los estudios hechos con la máquina la máquina de la máquina hace el vendor la empresa con el protocolo entonces durante muchos años Guillermo estábamos diciendo hay que hacer esto con ensayos clínicos tenemos que estandarizar la adquisición pero la adquisición nunca se estandariza si yo quiero tener la mejor imagen posible no la voy a tener peor para poderme la quiero la mejor lo que tenemos que hacer es todas las imágenes cuando computas sobre ellas llevarlas al mismo espacio de comparación y eso lo hace la inteligencia artificial bueno pues creo que podríamos seguir platicando pero Luis tiene otra plática ahorita justamente y después va a recibir un premio muy merecido por parte de la federación Luis muchísimas gracias realmente disfruté mucho esta entrevista esta nueva etapa vamos a ver cómo nos va en las próximas pero muchas gracias por haber inaugurado muchas gracias a todos ustedes los que nos están viendo en YouTube o en Spotify y los que nos están escuchando bueno pues nos escuchamos en la próxima gracias Pablo gracias